San Victorino es una zona comercial del centro de Bogotá y es el centro de aglomeraciones más grande de la capital, esto a pesar de la pandemia de COVID-19. Los comerciantes aseguran que cumplen con los protocolos de bioseguridad. Fumigando a los transeúntes, así buscan los comerciantes tratar de mitigar los contagios con COVID-19 en el centro de la capital. Y es que nuevamente el sector de San Victorino estaba lleno de gente sin control alguno de aforo y aunque se contó con la presencia de la policía no se logró mantener el distanciamiento requerido como una de las medidas de bioseguridad. A pesar de la pandemia en el corazón comercial de Bogotá no baja el flujo de transeúntes, muchos no temen al virus pues confían estar acatando las medidas de autocuidado. No, porque uno trata de cuidarse mucho, no acercarse a la gente, quitándose el tapabocas, utilizando los geles, todo lo que ellos dicen. Se ve mucha acumulación de gente pero en sí bien, aunque debido a la situación, también hay mucha escasez de dinero, entonces hay mucha gente preocupada por eso. También están los trabajadores quienes por buscar su sustento diario salen día a día a arriesgarse a un contagio. Pues sí, la verdad me preocupa mucho por lo que uno está vendiendo y la gente entra a comprarse un tapabocas. Me da un poco de miedo también por lo del embarazo, pero tenemos que arriesgarnos. La alcaldía de Bogotá ha insistido a los ciudadanos que durante esta temporada de Navidad y Año Nuevo se mantenga la distancia de al menos dos metros. Asimismo, apellido que el lavado de manos debe ser con agua y jabón con una duración de al menos 20 segundos. Frente al uso de tapabocas, recomiendan que debe estar suficientemente ajustado para cubrir nariz y boca. ¡Gracias!